Pavia desde su base operacional de Santander, adelante con esta partida que estamos jugando contra el coronel, estamos ya en diciembre del 42, minuda paliza nos está dando aquí, terrorífico, nos ha superado a nivel estratégico y a nivel táctico, o sea, la paliza que nos está pegando, vamos, esto es una cura de humildad del copón y medio. Lo que estamos sufriendo contra el coronel, una verdadera cura de humildad, aunque ya sabéis lo que os digo muchas veces que la verdad el bando alemán no es lo mío, porque jugar tan a la ofensiva desde el inicio no forma parte de mi carácter como jugador, yo soy más bien jugador conservador, de atrincherarme, acumular, esperar y cuando has acumulado y has esperado lo suficiente, a atacar con dureza y firmeza. Pero no vale de nada llorar, no vale de nada llorar porque en estos momentos lo que se nos viene encima es el invierno soviético. ¿Qué habrá preparado el coronel contra nuestras propias tropas? Ahora lo veremos. También hay que empezar ya a reclutar de forma, como diría Goebbels, es el momento de la guerra total, así que hay que empezar a reclutar tropas y parar la investigación. No queda otra que parar la investigación. Me duele porque la tecnología y yo nos llevamos muy bien. Vamos a ver qué nos ha preparado el coronel. Los japoneses pierden PPMs que no podemos perder. ¿Quieres salirte de ahí, unidad de las narices? No, si además la vamos a perder. Túnez y en breve caerá Argelia. ¿Qué hay que quizás? No, si además la vamos a perder. Qué paliza táctica y estratégica, oye, es impresionante. Ya estoy empezando a pensar dónde voy a cavar trincheras. Joló es un sitio que le encanta al coronel. ¿Qué? ¿Qué? Gracias. Estoy impresionado. Por una vez me llevo algo favorable. Hasta que aparece el carro de combate, claro está. Mirad qué pedazo bolsa va a hacer, ¿eh? Bueno, solo hay una cosa buena, que como la aviación está ahí, puede hacerlo un 7. Estas unidades pueden caer. A ver si conseguimos romperle esa posición. Y a infiltrarse, ¿cómo le gusta infiltrarse? Gracias. Aurel Briancs sería la línea. Aurel Briancs. Vamos a ver si no tenemos mal tiempo, ¿eh? Gracias. 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 Y ya está. Vale, muy bien. Venga. Vale. 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 Venga. Empecemos por esto. Gracias. 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 Uy, qué fallo ese. Gracias. ¿Por qué no saliste tú a defender? Gracias. 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 Vale. Gracias. 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 ¿Hacia dónde irán? ¿Puede venir hacia Motoyama? O hacia aquí. Por cierto. brindemos un poco eso. Y brindemos un poco eso. Gracias. 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 Vale. Vale, 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 vale. Gracias. A lo mejor hay que empezar a acabar ya, eh. Italia. Con Italia no voy a hacer nada. Nada de comprar, quiero decir. Hay que esperar con Italia porque necesitamos cavar trincheras. Alemania. Es hora de ir comprando. Eso por ahora. Venga, nos vamos al este. ¿Hay buen tiempo? Sí. No, joder. Mira, justo donde lo necesito. Bueno, vamos al este. Vamos a ver. Gracias. Pues vaya que si lo cambio. Te sacrificas tu majete, no este. Mira que todas las unidades que tiene descubiertas, y no puedo atacar a una. Solo a estas de aquí, manda narices. Venga, siga tricherándote. Me cago en su padre. O sea, todo lo que estaba descubierto... Buah, y para el colmo estoy sufriendo yo más bajas que él. Buah, y para el colmo. Que horror, que horror, que horror. Buah, y para el colmo. Buah, y para el colmo. Buah, y para el colmo. Buah. 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 desastre ¿qué miedito me ha dado Cereso? Espera, con Italia vamos a mejorar este, sí bueno, sigamos moviendo unidades veamos, este está aquí y este está aquí ¿puedo mover este? no, todavía no entonces, quietito ¿puedo mover este? no, todavía no si no hubiese nevado aquí estas cuatro unidades estarían muertas ni suerte ni inteligencia estoy teniendo en esta partida por ejemplo me dejo siempre esto sin mover me dejo siempre eso sin mover vale, este ahí no está mal cubriendo estos tres hay que empezar a recuperar tropas hay que empezar a tenerlas y no queda otra más que comprar ahora ya va a ser comprar, comprar y comprar bueno, supongo que ahora la flota americana girará hacia el sur girará hacia el sur 10 Gracias. Bueno, chicos, no mucho más, no mucho más. Puede aquí plantearse un Stalingrado, pero a la grande. Pero a la grande. ¿He perdido un anticarro? ¿O simple y llanamente no sé dónde lo tengo? Debería de haber tres. Pasamos turno. Y para el colmo la moral de estos tíos mejora. Vale, Tancos avanzados, nivel 3, son buenas noticias. Son buenas noticias y nos van a hacer mucha falta. Pues nada, chicos, hasta aquí. Espero que os esté gustando. Sin más, se despide Pavía desde Cantabria. ¡Gracias! ¡Gracias!